No, ya no se puede transitar por esa ruta, ya es un río, ya es. Y el colmo que ya de gestión y gestión vienen diciendo que ya la faltan, ya la faltan y no pasa nada. ¿Hace cuánto tiempo le vienen prometiendo a los productores que van a pavimentar la ruta 43? Ese ya viene, ya hace rato, ya viene, no es hora, o sea, el proyecto ya está, o sea, ya está aceptado, pero nunca la hacen, o sea, ya debe ser como tres veces ya que vienen prometiendo que van a faltar la ruta y nunca la faltan. Ahora, esta ruta, el trayecto puntualmente que va desde Monterrico a Los Lapachos, es un trayecto que lo usa esencialmente la producción, ¿no es cierto? Sí, tanto de tabaco como de verdura, de fruta. ¿Cómo hicieron ayer, antes de ayer, para poder andar por esa ruta? Y bueno, lo que, más o menos lo que tenemos, camioneta 4x4, pasamos, pero pasamos con miedo, y o sea, lo que tienen, auto, moto, no, se quedan. ¿Se quedan? Sí, o sea, no se puede venir para Monterrico ni para ahí, para Las Pachos. ¿De cuántos kilómetros estamos hablando en total, Daniel? Sí, o sea, desde cruce de carro a Los Lapachos, que es donde más se manifiesta todos los daños que viene haciendo, o sea, estamos hablando de 7 a 10 kilómetros. ¿Y en cuánto tiempo lo hacen? Y para transitar yo eché más de media hora, o sea, así, o sea, con la camioneta 4x4, o sea, yo de salir de la finca que tengo en Los Lapachos, para llegar acá a la finca de la bultina de cruce de carro más arriba, eché más de 30 minutos. Ahora, es una ruta, ¿cómo le va, Daniel? Buen día. Es una ruta que tiene doble carril, tres carriles, cinco carriles, ¿cuesta tanto hacer esa ruta? ¿Es una cuestión de presupuesto? Voy a explicar un poquito, de que se hizo la pavimentación de la ruta que va de cruce de carro a Perico. Se levantó la ruta esa, o sea, está buena. Pero, ¿qué hicieron? Taparon los tres canales derivadores de agua, entonces, ¿qué no nos vamos a inundar así para abajo si tenemos tapados los canales derivadores que en el trayecto de cruce de carro a Perico hay tres canales que... ¿No se planificó en función a eso, entonces? ¿Se avanzó con una obra, pero no se planificó ese tema? ¿O por una cuestión de costos se quiso ahorrar ahí algo? No, lo que pasa es que esos tres canales derivadores están asentados en la nación, lo taparon. ¿Cómo es posible que lo hayan tapado y no se dieron cuenta que si tapaban los derivadores iba a armarse el lío que hay ahora? Sí, pero yo ya vengo diciendo de gestión en gestión de los intendentes de acá, de Monterrico, o sea, yo lo vengo diciendo que es el problema más grande que tenemos para abajo, pero no dan bolillas. Bueno, pero yo entiendo que si hay técnicos, ingenieros o quienes están en la trazabilidad de una carretera que son profesionales, advierten algunas cuestiones. Ahora, a veces por cuestiones presupuestarias, si hay una orden que se avance como fuere, se avanza como fuere. Si se quiere invertir más y hacer una obra como la gente y no, digamos, entorpecer estas cuestiones que hacen al desagote, digamos, por decirlo de alguna forma, seguramente eso habrá meritado un dinero más, ¿o no? Sí, 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 o sea, y el otro problema que vamos a tener es de qué sirve de que nos pavimenten la ruta de nuevo si no van a arreglar, o sea, las cunetas. Lo que pasa es que para afaltar la ruta esta 43, tienen que arreglar primero las dos cunetas, o sea, para que haya compensación de agua de una cuneta a la otra o de la otra, para que pase así de ambos lados, o sea, hacer puente antes de afaltar. Y es un presupuesto más, eso es lo que no se quiere hacer, por eso le digo, Daniel, evidentemente se quiso ahorrar y se avanzó como se pudo y se avanzó así, de esta forma, mal. Y exactamente, o sea, a ver, ¿para qué van a hacer un asfalto si no va a durar ni dos años? Claro, tremendo. O sea, a ver, a todos los problemas que tienen los productores, ahora le tenemos que agregar esto. Y sí, o sea, a ver, ¿usted ha visto el video ese? Es un río, es un río, es un río, es. Ahora, no hay ninguna respuesta por parte de la municipalidad, ahí de Monterrico, nadie que levante el teléfono y le diga, miren, señores productores, vamos a hacer estos canales derivadores o le vamos a exigir a la provincia que lo haga. O sea, ¿nadie dice absolutamente nada? No, no, lo que pasa es que, a ver, como todo municipio, se ponen a trabajar cuando ya el desastre está. ¿Y de qué sirve eso? O sea, nunca prevén nada con anticipación, nunca. Siempre cuando hay desgracia, recién se ponen a trabajar, recién quieren hacer todo, y todo a media lo hacen. Tremendo, tremendo. Daniel, ¿hace cuánto tiempo está esta ruta o este tramo en esas circunstancias? Se ha ido desmejorando con el tiempo, lógicamente, pero, digo, a ver, la gente del lugar hace mucho que pide arreglos en la zona, ¿han pasado gestiones de gobierno y no han podido tener ningún tipo de solución? Exactamente, o sea, ya pasaron varias gestiones de gobierno y nunca nada. Ahí tenemos el pueblo, el pueblo este 25 de mayo, que es grande, queda todo inundado ese pueblo. ¿El pueblo queda inundado? Sí, sí. Ahora, Daniel, cuéntenos, lo cambio un minuto de tema. ¿Cómo están los productores agropecuarios en la provincia de Jujuy ya a un mes de terminar el año? Estamos mal, mal. Mal con el siniestro que hubo de piedra. Tema fertilización, que siempre lo estamos hablando. Todo en dólar. Después hay otro problema más grande, o sea, dejando el camino. Tema, luz, ejesa. Eso repercutió directa, perdón, Daniel, eso repercutió directamente sobre los productores, el tema ejesa. Sí, sí, porque ese día de que lluvia, que hubo la lluvia, que cayó granizo, se cortó la luz a las seis de la tarde, al otro día a las dos de la tarde, largaron. Y ya no nos sirve eso, o sea, los que estamos estufando tabaco, pues se manchan todas las estufas, o sea, chao. ¿Es tabaco que pierden ustedes? Sí, sí, porque, o sea, a ver, está secando todo bien, al no tener luz. Se mancha. Se mancha, se mancha. ¿Y eso sabe por qué? Eso es por falta de gestión. ¿Cómo puede ser posible que la otra vez ya estábamos estufando y recién se ponen a hacer mantenimiento de línea? Vamos. Ahora, Daniel, a ver, vamos al tema ejesa, me quedo un minutito. ¿Cuántas estufas tiene usted para poder trabajar y estufar su tabaco? Bueno, yo tengo 18. Bien. ¿Cuánto pagaba de energía eléctrica y cuánto paga ahora? ¿Cuánto es el incremento que tuvo? Y una estufa de 270 pintes, 270 fardos, más o menos estaba rondando en los, si no me equivoco, en los 18, 20. Ajá. Hoy por hoy se veía 45. Uy, más del 100%. Sí, sí. Ahora, ¿cómo hacen para poder pagar semejantes facturas de luz? Bueno, ese es el tema. O sea, con el tabaco, o sea, con el precio que aumente, pues, es difícil que aumente un 70%, o no 80%, ojalá. Pero llega a aumentar eso, no, no le llegamos, no le llegamos. ¿Y el fondo especial no está compensando eso? No, que no se llega ahora con el fondo tampoco. ¿Y entonces cómo hace el productor, el pequeño productor, para poder sostener estos gastos? El pequeño productor es el que va desapareciendo, año a año va desapareciendo más gente. Perdón, ¿siguen desapareciendo? O sea, cada vez hay menos hectáreas de tabaco. Sí. Tremendo, tremendo.